Cumbia buena, pa' que te llevas mi nena, traigo mi cumbia buena, uepa Y eso, lo que se viene, chamame Yo la he conocido en un taxi, en camino al cielo Yo la he conocido en un taxi, en camino al cielo No me importa si canta, no, yo la quiero, me voy a darme Yo no quiero quitarlo para mí ¡Opa! ¡Ay, mamá! Ella sabe de todo, de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, de todo, de todo, de todo Y ella sabe de todo, de todo, de todo, de todo Uy, la oficina secreta, tú no conoces ya No tiene pena, dice que le gusta la actuación Lleva la cartita en las venas, le encanta tomar la atención No tiene pena, dice que le gusta la atención No tiene pena, dice que le gusta la actuación Lleva la cartita en las venas, le encanta llamar la atención Y que la gente dice que no está de moda ¡Foto, foto, 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 foto! Pa' que te pongas loca Voy a volverme loco ¡Foto, foto, 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 foto! Pa' que te pongas loca Voy a volverme loco ¡Huepa! Y el Cali, el Sino Tíratela, tíratela Tíratela, tíratela Pa' la foto, mami Mamita, sacate una fotita conmigo Me llamo Claudio Etiquétame la ¡Foto, foto!